Me empiezo a notar que te tengo, me empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo la guarda en silencio, voy a dejar que pase el tiempo Me empiezo a creer que te quiero, ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo, hasta que tú sientas el olvido ¿Por qué? Porque tengo miedo, y no es que me entiendes, para que te volvieras a creer Por eso dime que me quieres, dime que ella no lo siente Ella no corre por tus besos, el calor que siento es fuerte No lo intentes, si te vienes, si te vienes No lo intentes, si te vienes, si te vienes, si te vienes, si te vienes